Cada día yo grito A la luna mi celo Cada día es absurdo Como un pozo al caer Cada día me río Para no despreciar La muerte es un regreso Que tendrá que esperar Porque yo voy pa'l frente De este mundo demente Y cada día yo lucho Para no decaer Para no decaer Cada día yo lucho Cada día yo lucho Para no decaer